29 de enero, fiesta de San Francisco de Sales, calendario del Betu Sordo. Celebramos hoy a San Francisco de Sales, santo que nos ha dejado tantísimas enseñanzas con su palabra, con su vida, con su virtud. Era un hombre de gran virtud, un hombre de gran doctrina. Era un hombre de fe que le tocó predicar en la época del protestantismo, de un protestantismo muy fuerte y en una zona muy protestante. Nos ha dejado obras sobre las meditaciones de la iglesia que hoy en día nos resultan muy necesarias. Era un hombre de fe que predicaba una fe firme, una fe firme no exenta de caridad, y no podemos considerar la firmeza necesariamente unida con una cierta agresividad. Estar firmes es permanecer en el mismo lugar. La fe es un ancla en la vida eterna, un ancla en la divinidad, un ancla en aquello que es inmutable y que no pasa. Y por eso nuestra fe no puede cambiar, y por eso el contenido de nuestra fe es la misma que la de nuestros padres y abuelos, y no puede ser modificada. Era un hombre de esperanza en una época muy dolorosa, porque por el protestantismo la misma cristiandad se dividía. Y se dividía con un gran dolor porque perdía esa unidad, esa fuerza que tenía Europa de haber recibido del cristianismo la unidad de la fe. Vivió la persecución, el rechazo, la burla. Tantas maneras con las cuales a través de los hombres el demonio trata de doblegar y trata de hacer nacer la tristeza. En sus primeras épocas cuando le tocaba predicar y predicar en lugares donde realmente rechazaban tan profundamente la fe que su corazón se llenaba de tristeza al ver los pocos frutos que tenía tantos esfuerzos. Nos dice el santo que cuando la fe es firme, está arraigada en el corazón, las dificultades no le amedrentan, porque entonces hay una convicción fuerte de que Dios no abandona, sino que ama a los que confían en Él. La fe nos tiene que llevar a la confianza. No somos hombres propiamente de esperanza si no confiamos, si no nos apoyamos plenamente en Dios. Era un hombre por excelencia de caridad, el doctor del amor de Dios. Nos enseñó mucho a amar a Dios y amar al prójimo. Nos enseñó que la caridad era el valor de todas nuestras acciones. El valor que tienen no es el valor que pueden tener a los ojos de los hombres, ni siquiera el valor que podemos sacar de la eficacia o aparente fin de esas acciones, sino que el verdadero valor de las cosas es lo que valen delante de Dios. Ese valor delante de Dios está medido por la caridad con que las hacemos. Por eso, pequeñas acciones hechas con gran caridad van a valer mucho más que otras, a lo mejor admiradas por los hombres, porque van a ser grandes cosas, pero sin caridad. Nos decía San Pablo, todas esas cosas no tienen valor. Nos enseña también que no hay caridad verdadera sin humildad, que necesitamos de esa gran virtud de la humildad para poder amar verdaderamente. Si no, aparentemente, amamos al prójimo, pero en el fondo nos estamos amando a nosotros mismos. Y amándonos a nosotros mismos, no practicamos de ninguna manera la caridad. Nos enseñó también San Francisco de Sales con otra frase célebre, todo por amor, nada por fuerza. La religión no viene de afuera, sino de adentro. Nos pueden obligar a tantas cosas, pero la religión tiene que nacer del corazón. Nosotros, nos tenemos que hacer fuerzas a nosotros mismos a través de la mortificación. Muchas veces nosotros no queremos hacer algo, y lo tenemos que hacer, y tenemos que movernos por el amor. Pero no nos tienen que imponer desde afuera las cosas, sino que somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Dios. Por eso es tan importante la meditación, la reflexión, la oración. Cuando nosotros, rezamos muchas veces aquellas verdades que hemos escuchado y conocemos, que nos enseñan, que nos dicen amigos, padres, etc., después de haberlo hecho nuestro, podemos de un modo u otro hacer de esas verdades, verdades propias. Nos ayudarán a actuar por amor aunque a veces nos cueste, y tengamos que vencer nuestra pereza y nuestro amor propio, cualquier otro obstáculo que se nos ponga adelante. Hay otra cosa que también nos enseña San Francisco de Sales, y que llamaríamos la ley de la gradualidad. Dice el santo, el alma que se remonta del pecado a la devoción es comparada a la aurora, la cual cuando aparece no disipa en un instante las tinieblas, sino lentamente. Muchas veces en nuestra madre iglesia se encuentra multitud de personas que de un modo u otro son conversos. Digo de un modo u otro porque hay personas que no necesariamente hayan dejado a lo largo de su vida la práctica religiosa. Pero era una práctica a veces tan tibia y mediocre que no podríamos llamarlos propiamente católicos. No habían puesto a Dios en el centro de sus vidas, y llega un momento que la gracia de Dios nos toca. Toca a aquellos que están alejados, o incluso a aquellos que no tienen fe y los despierta la fe. O toca a aquellos que están instalados en la tibieza y los mueve a la devoción. Cuando Dios toca nuestras almas y nuestros corazones, tenemos que ir poco a poco. Los hombres, especialmente los de este siglo, somos profundamente ansiosos. Queremos todo y todo ya. Queremos que las cosas se realicen en un momento, y cuando nos planteamos incluso grandes ideales como es la santidad, pensamos que se trata de una semana, un mes o de un año. Son cosas que Dios va dándonos las gracias poco a poco para que perseveremos. Porque no hay virtud verdadera si no existe la perseverancia. Las cosas de Dios no son como fuegos artificiales, sino que son como llamas de oración que deben estar encendidas para que nos alumbre todos los días. Necesitamos cambiar, necesitamos convertirnos, necesitamos acercarnos a Dios, pero no vamos a adquirir todas las virtudes de golpe. De un día para otro, no vamos a cambiar de golpe nuestra vida. Si Dios nos da la gracia, podemos. Bendito sea Dios, pero nos creemos que por nuestra voluntad vamos a cambiar. Y muchas veces, no solo no cambiamos nada, sino que nos encontramos, hacemos un examen de conciencia delicado, nos encontramos más llenos de soberbia y orgullo por confiar que somos nosotros los que podemos. Esta ley de la gradualidad nos enseña que es Dios quien dirige nuestras vidas, que Dios es quien nos va a acercarnos a Él, que Dios es de alguna manera el viento que va empujando la barca de nuestras vidas. A nosotros nos toca tener las velas desplegadas, a nosotros perseverar en nuestros pequeños esfuerzos, a nosotros tratar de mantenernos en la virtud, a nosotros seguir dedicándole diariamente ese tiempo de oración. Y Él irá lentamente disipando esas tinieblas que ennegrecían, que ensombrecían nuestras almas. Él irá lentamente eliminando y fortaleciendo nuestra alma para que nos acerquemos a Dios, para que nos acerquemos a la santidad. San Francisco de Sales fue una de las grandes figuras de la iglesia que empezó y que insistió sobre todo con su libro Introducción a la vida devota en la santidad de los seglares. A Él le debemos pedir que a cada uno de nosotros primero nos dé el deseo de la santidad y segundo que nos ayude a ser santos. San Francisco de Sales ruega por nosotros.